Y ahora nos vamos a ir a escucharlo a él, José Cobos ya está en nuestro escenario y ahí lo tienen, yo nací en Extremadura. ¡Gracias por ver el video! En la noble Extremadura, entre chaparro y encina, de retama fue mi cuna. De pastoreo y regadío, de barbecho y baldío, se curtió mi infancia de la gente del campo, que son el alma de España. Y el día que yo me muera, ojalá que sea aquí, rodeado de mi gente, y me lleve mi bandera en mi pecho para siempre. ¡Gracias por ver el video! Tierra de barro está la rubia, la Siberia extremeña, dulce, turrón de castuera, almendra, leo, mérida, don Benito y Villanueva. Y el día que yo me muera, ojalá que sea aquí, rodeado de mi gente, y me lleve mi bandera en mi pecho para siempre. Haber nacido extremeño, es orgullo y sentimiento. Es orgullo y sentimiento, es alumbre de tarama, ese acento tan nuestro, tres colores de esperanza, verde, blanco y negro. Y el día que yo me muera, ojalá que sea aquí, rodeado de mi gente, y me lleve mi bandera en mi pecho para siempre. A ti, mujer extremeña, espejo de primavera, espejo de primavera, el Tajo y el Guadiano, corren por tu sangre, un cante de los cabales, homenaje al emigrante. Qué suerte poder cantarte, tierra de conquistadores, más bonita que ninguna, y decirle al mundo entero, yo nací en Extremadura. Y el día que yo me muera, ojalá que sea aquí, rodeado de mi gente, y me vaya con mi Virgen, de Montagüe para siempre.